Hola, ¿qué tal? Yo soy Sharon Yandet y están en su programa Resistencia Latinoamericana y pues vamos a comenzar un nuevo programa con una banda que nos visita del norte de nuestro hermosísimo país y ellos son Melody Cans y vienen de Monterrey. Bienvenidos. Gracias, ¿cómo están todos? Este, ¿cuál es tu lugar en la banda y tu nombre? Yo soy Nelson Guardiola y soy el vocalista. Exacto. Francisco Tejada, trombonista, animador y corista de la banda. Y un poco más. Y de todo. Y sabemos que en este país pues todos los músicos también hacemos RP y hacemos otras otras cosas más. Sociales al momento que te entrevista. También soy el despertador cuando andamos de gira, así de que órale, llevámonos para la siguiente ciudad. El chofer, ya tenemos, de aquí salen bastantes cosas. Yo sé, lo sé, lo comprendo, lo entiendo perfecto. Y bueno, cuéntenme, este, ¿hace cuánto ya tienen con el grupo? El grupo lleva para seis años, estuvimos viviendo acá tres años en Ciudad de México y ahorita ya tenemos medio año que nos regresamos otra vez a radicar en Monterrey, pero seguimos viniendo por acá muy seguido. Y ahorita pues a presentar lo que es nuestro nuevo disco. Exactamente, el nuevo bebé, pero allá vamos, allá vamos. Vamos ahorita, claro. Exacto. Y este, y cuéntenme, ¿cómo empiezan ustedes en la música? ¿Cómo llega a ustedes su primer instrumento? Uy, en mi caso fue, este, juntarme con unos amigos a los que iba a tocar a Ská y dijimos, vamos a hacer una banda y sí, pues uno ya tocaba, este, otro decía que un amigo tenía un instrumento. Yo dije, un amigo también tiene un trombón, en mi caso. Y este, nos juntamos nada más a hacer ruido realmente porque nos gustaba, pero no sabíamos hacer absolutamente nada. Pero la misma música te va llamando, te va llevando, te vas adentrando, vas conociendo gente, vas aprendiendo. Y este, y desde entonces pues ya estamos aquí hasta que pues conocí a Nelson, ya lo conocía de otro grupo que él tenía, yo también tenía otra banda. Y pues él llegó con la propuesta de armar un proyecto ya formal pensando en trascender, en llevar la música a donde se pueda. Y pues a todos los que estábamos en ese entonces en la agrupación, pues nos pareció muy buena idea, nos gustó bastante. Y este, y aquí estamos ya seis años después. De hecho, creo que el otro lunes exactamente es el sexto aniversario, o sea, desde la primera aparición ya como banda. O sea, ya en vivo. Eso no sabía yo. Sí. Ah, sí, ¿qué tal? Qué buen dato, ¿eh? Cuéntanos más. Pues vámonos a festejar, ¿qué hacemos aquí? Unas chaves de una vez, unas chaves. Ándale, o sea, que dentro de ocho días, bueno, hoy no, pero más o menos. Es el veintidós, sí, es martes, el martes veintidós del dos mil once fue la primera aparición allá en la ciudad de Monterrey. Súper, ahí para los fans. Tiene que empezar a ver qué va a haber de regalo para cada uno, ¿eh? Porque además, este, digo, además, este, cuéntanos cuál fue, este, la primera, el primer acercamiento para decidir cantar o antes fue algún otro instrumento. No, yo, yo en mi caso, yo tenía, yo me juntaba mucho con unos amigos que tenían un grupo, pero yo no tocaba nada, ni me pasaba ni por la cabeza, ni me imaginé que yo decía que quiero tocar. Simplemente era como que, pues, tengo unos amigos que tocan. Y un día faltaba, faltaba, tenían nada más una trompeta y tocaban ska, entonces querían tener más instrumentos de viento. Me dice un amigo, pues, tú siempre estás aquí con nosotros en todos los ensayos y en todas las fiestas y en todos lados y no tocas nada. Y yo, no, pues, yo no soy músico. Y me dice, no, pues, ni nosotros. Y dije, bueno, pues, pues, ¿qué hago? No, pues, compren, este, compran, dile a tu mamá que te compre un saxofón. Pues, yo tenía, estaba chiquito, bueno, no tan chico, pero sí, no trabajaba ni nada, estudiaba. Dicen, cómprate un saxofón. Y la llevó con mi mamá a comprar el saxofón y luego ya, ¿cuánto cuesta un saxofón? Bien caros, ¿no? Se llama, no, estás loco, yo no sabía qué costaban tan caros. Y la señora. ¿Por qué era un saxofón? No, sí. Y luego. Un piano de cola. Sí, yo sé. Y luego, entonces, no sabíamos nada de música y un amigo, bueno, este, el, el, cuando nos dice el precio de la persona, no me acuerdo cuánto costaba entonces, pero dice, ah, pero, ¿por qué quieren? ¿Qué quieren? Le digo, no, es que una, ya le contó la historia. Y me dice, pues, cómprate un trombón, está más barato. O sea, yo creo que el, el compa de ahí con tal de, de vender, ¿no? Le digo, pues, ¿cuánto cuesta un trombón? Y mil pesos, no sé cuánto cuesta. Ah, pues, sí, deme ese. Es para acompañar la trombeta. Y ya, me lo compré, no le sabía nada. Nada, nada, nada. Y me invité a clases, este, y ya le empecé a mover. Después, ya teníamos otra banda, me invitó, conocí a otro amigo, ya entre las tocadas, y empezamos a hacer ya los grupos y todo. Y luego, ¿qué faltaba baterista? Y pues, me voy a la batería, y que faltaba guitarrista, me iba a la guitarra, y así, hasta que ya de repente, ya me cayó el veinte que dije, sí, ya, después de unos años, ya me quiero dedicar a la música. Y fue cuando le conocí a Paco y le dije, oye, vamos a hacer un grupo, pero ya bien, o sea, vamos a hacer un grupo, me gustaría mucho la idea. No me gusta trabajar. No, a mí tampoco me gusta. Me gusta trabajar. Entonces, le digo, bueno, pues sabemos ser músicos, ya. ¿Y cómo quedaste en la voz? Ah, sí, es cierto, dame todos los instrumentos. Este. ¿Me puedo repetir la pregunta? Pues, entonces, cuando ya le digo, bueno, vamos a hacer un grupo, y no, pues sí, ¿qué canción vamos a tocar? Le digo, yo tengo algunas, no soy compositor, ¿verdad? Pero, pues, tengo algunas, se las mostré, y de que, ah, pues sí, y lo, no, pues, vamos a conseguirnos un vocalista, una chava, un chavo o algo, y este, hicimos casting, fueron, no funcionaban porque faltaban, y no podían ensayar, y luego otro batallaba, y así, y todo, y nosotros, pues, éramos dedicarnos al cien por ciento, y ya fue cuando yo dije yo, a ver, bueno, me dijeron malos amigos, pues, ¿por qué no cantas tú? Yo, no, porque yo no soy cantante, igual, así como todo, y de que. No soy trompetista. Sí, y luego, entonces, ya me dijeron, sí, pues, ya para no andar batallando con el vocalista, le dije, bueno, pues, va, yo canto, y ya me quedé de vocalista. Pero ahora sí, ya fijo. Ya, fijo, ahora sí, ya fue mi última, mi último puesto, ya fue mi último puesto, ya, ya tenemos, este, seis años que, que tiene la banda, que ya cumple, ya tenemos nuestra quinta producción, que es lo que estamos, está promocionando, y este, y pues, bien felices, bien contentos de hacer esta gira de medios acá por Ciudad de México, este, vamos a tener una gira también para presentación del disco en, en muchas partes de toda la república, y vamos a ir también para allá, para Centroamérica, Sudamérica, todo lo que se pueda, lo que se deje. Muy bien, oye, y cuéntenme, ahorita están ustedes dos aquí, pero para toda la gente que, que, digo, apenas los está topando, ¿quiénes faltan? Bueno, saludos a los demás integrantes de la banda, Chucho en la guitarra, Marco en la batería, este, Brandon en la trompeta, y pues nuestros amigos músicos invitados también, el Segus, el Beto, y. Por ahí van, vamos a invitar, etcétera, etcétera. Es que para esta presentación, este, vamos a tener músicos invitados, este, ahí tenemos algunas sorpresas, tenemos algunas sorpresas para, para toda la gente que va a ir el, el domingo, veinte de agosto a, a la presentación de este disco en el foro Alicia, así es que aprovechando de una vez el comercial y haciendo la invitación para que, para que vayan, es a partir de las tres de la tarde, este, vamos a tocar de, de todos nuestros éxitos desde el primer disco, los otros tres, y esta quinta producción también. Perfecto. Como, como dicen en, cuando pones en las cartas, entre otras. Coma, entre otras. Pues muy bien. Y, y digo, la elaboración de la primera producción, y este. Sí, pues bien, fue totalmente distinto. Cuando hicimos nuestro primer disco, así es como el, como te conté, ah, tengo estas canciones, pero así, no sabíamos ni, ni cómo se componía, ni, ni nada, o sea, musicalmente la calidad era demasiado fea, ¿no? Esto, entonces, este, lo grabamos ahí en una casa, con amigos, batallamos bastante, porque, como ahorita también batallamos bastante. Este, pero entonces, fue así como que lo saquemos, lo, lo subimos a YouTube, hace seis años YouTube apenas, también empezaba como que con la fuerza, de repente, como a la semana, nos, tengo una llamada de, de unos vatos de Tlaxcala, y yo, ay, chis, Tlaxcala, y ¿dónde queda eso? Porque ni siquiera sabíamos dónde queda Tlaxcala. Y como, y lo, no, es que queremos que vengan a una tocada. Ajá, sí, bien mal, ¿no? Nosotros, y luego, de que, no, este, ¿no fueron a la escuela o qué? Y luego me dice el vato, no, queremos que vengan a tocar a Tlaxcala, y yo, ah, sí, ¿a qué grupo? Dice, pues a Melodicans, vi este teléfono ahí en su, en su página de Facebook, y le digo, ¿cómo nos conoces? Y lo acabamos de empezar el grupo. No, es que estuvieron un video ahí de, y vimos su disco ahí en YouTube, y que no sé qué, no. Nos partió y. Ah, sí, no, pues sí, luego, ¿cuánto cobran? Y lo, yo, no, pues no sabíamos nada, ¿cuánto cobramos? No sé, ¿cuánto quieres cobrar tú? No, yo quiero, y entonces le digo, no, pues nada, nada más páganos el viaje y vamos, sin bronca. Unas chelas. Sí, va, páganos las chelas, y ya, y fuimos a Tlaxcala, tocamos, y de ahí fuimos a Ciudad de México el siguiente día, también nos fue muy chido, y decíamos, ¿cómo nos conoce la gente? Pues ya nos dimos cuenta que las redes sociales eran, eran una, un programa muy importante que teníamos a nuestro favor, y de ahí nos hemos agarrado hasta la fecha, y, y, este, y ya empezamos, este, tocando, ¿a qué iba la, la pregunta del principio? No sé, ya se me olvidó. La. La diferencia. La diferencia. Y dices que soy yo, wey, es lo peor. No, estamos bien, bueno, ok, ya. Entre la producción. Súmero uno. Me perdí, me perdí. Es que, por, por hacer memoria, por hacer memoria de la onda de, de las, de las fechas se me olvidó, hombre. Bueno, ya, ok, perdón, perdón. Entonces, este. Retomando. Sí, entonces, empezamos a sacar discos, ya no físicos, porque se batallaban, teníamos, no teníamos dinero, entonces decíamos, ¿cómo vamos a sacar un disco? Porque queríamos sacar un disco por año, y empezamos a sacar discos nada más por internet, sacamos dos, que después ya lo sacamos físicamente, cuando ya, ya tuvimos ahí unas pagas. Y, y, entonces, este, veíamos, investigábamos de que, ay, pues, ¿cómo se hace un disco profesional? Bien, ¿sabes qué? Pues hay que, un productor, hay que hacer una selección de canciones, y lo hicimos. Yo tenía, a mí me gusta bastante componer, tenía bastantes canciones como unas, yo hice la cuenta en mi libreta, tenía como 80 canciones, y yo dije, de aquí las mejores son estas 40, se las enseñé a los del grupo, y de ahí escogimos 25, las mejores 25 se grabaron, las ensayamos todos, y de ahí ya se las empezamos a mostrar a productores, a gente del medio, a demás artistas, a demás músicos, y se hizo una, una votación como que por todas, y fueron las mejores 11 canciones, son las que están en este disco. Entonces ya fuimos, grabamos un proceso de captura diferente, de que la batería bien microfoneada, nos fijamos ya en diferentes aspectos, ya que antes ni siquiera sabíamos. O la experiencia les fue dando. Sí, claro, entonces, este, no, pues que con tal guitarra, este solo, que esta guitarra mejor, que los metales, los amplis, que la trompeta y el tromón, vamos a grabarlos juntos, porque la ejecución, que, entonces ya nos metimos más de lleno, también a la onda de la composición, también desde antes ya, yo ya con personas que ya componen ahorita en el ska, en diferentes también géneros, no sé, me enseñaron a, ¿sabes qué? La canción debe de ir así, que esto, que lo otro, ya, ah, bueno, ya voy a componer de tal manera, entonces, creemos que este, este disco está muy completo, por eso estamos, porque queremos que nos conozca la, la demás gente que no nos conoce todavía, entonces, por eso estamos haciendo esta gira de medios, tenemos, este, una gira muy, muy extensa, para darnos a... No nos presuman, no nos presuman. Ah, bueno, no, bueno, pero nosotros no es, no es de presunción ni nada, es de que... Es que los traen en joda. Sí, de que, andamos para arriba y para abajo, y este, y, pero queremos hacer esto, ¿no? O sea, queremos hacer esto, entonces, queremos presentar este disco para la gente que no nos conoce, escúchenos, este, somos de Monterrey, los Melódicos, tocamos ska, tocamos reggae, tocamos ahí, por ahí también metemos rock en algunas, en algunas canciones, este, pues nada, todo chido. ¿Y tu experiencia en la grabación? Este, bueno, también cabe, cabe mencionar que la grabación de, de este quinto disco ya fue con, pues equipo propio, por así decirlo, no, sí, no por así decirlo, así fue, este, decidimos también ahí armarnos de nuestro estudio, igual, y un poquito que hacer, un poco pro, no, no así, como el gran estudio, pero sí lo suficiente como para darle el sonido que, que nosotros queríamos, sí, porque, bueno, la diferencia entre el primer disco y este, pues Nelson no me va a dejar mentir, bueno, los primeros tres, prácticamente vivíamos en el estudio, o sea, ya habíamos grabado y ahí estábamos con la postproducción, con la mezcla, con la edición, y no, mejor quita esto, mejor vuélvelo a grabar, y ahí dormíamos, y también hubo un tiempo en que, bueno, me dio risa ahorita que mencionó de que no nos gustaba trabajar, trabajábamos en el mismo empleo él y yo hace muchos años, y era de que, vete en la mañana a trabajar, por ejemplo, el lunes, a las ocho y media entrábamos, o nueve y media, ya ni me acuerdo, salíamos seis y media, y vete al estudio, y de ahí del estudio, grabando y toda la cosa, y chin, ya, ya se dieron las dos de la mañana, y no, pues ya para qué, él se iba a regresar hasta Escobedo, que es muy lejos de, de donde estaba el estudio, a mí me quedaba un poquito más cerca, no, pues o nos íbamos a mi casa, que estaba más cerquita, o de plano ahí nos quedábamos en el estudio, trabajando toda la noche, y, ay, güey, ya son las seis, ya son las siete, pues vamos a almorzar, porque ya tenemos que ir a trabajar, y al día siguiente lo mismo. Sí, no, estábamos, estábamos, y este, me acuerdo que en la hora de la comida, siempre salíamos a comer, y estábamos así en la camioneta, y yo de que, no, hay que echarle ganas a la música, porque no, está chido esto, dame un poquito tiempo de comida, y comida rápida, y de que, no, así, de que, dices, no, yo no quiero esto para mi vida. No es lo mío. De hecho, comíamos diez minutos, y el resto nos dormíamos, porque, o sea, habíamos pasado toda la noche en el estudio. Pásame la transmisión en vivo, compadre, para ir, te va, Eva, para ir. Con permiso, con permiso, con permiso. Sí, y este, y pues ya la diferencia de esta quinta producción, que pues ya estábamos acá, incluso, la grabamos acá en Ciudad de México, ya solo íbamos a, pues a grabar nuestras partes, porque también ya habíamos tenido un proceso, que ya mencionó Nelson, de la selección, de que ya las habíamos grabado, incluso en una especie de maqueta, y dijimos, no, pues a esta le hace falta esto, y así, solo te va, la música te va diciendo, o sea, tú llegas, puedes llegar con una idea, tal vez, y la puedes tener muy clara, pero a veces también la misma música te lo va pidiendo, de que no, sabes que mejor aquí, este, mejor este cambiecito de ritmo, o esta pausa, ya sé yo, pero ya pues con la experiencia de cuatro discos, y también de, pues haber compartido escenario con infinidad de bandas, tanto nacionales como internacionales, y dices, oye, pues es que estos chavos le hacen así, qué tal si le hacemos de esta manera, o de esta otra, te sirve, tanto de ejemplo, para hacer como para no hacer, así de que no, no le hagas como a ellos, y cosas así, ¿no? Este, y fue un proceso muy, muy bonito, la verdad, tengo que decirlo así, porque, como dijo Nelson, en los otros discos era, yo tengo estas canciones, pues ahí van, o sea, es lo que tenemos, es lo que hay, o sea, ya no, no hay más, o sea, es eso, o ponte a grabar covers, o qué sé yo, digo, respetando también a todos los que graban covers, nosotros también hemos grabado algún cover, este. ¿Quién fue el productor? Pues nosotros mismos prácticamente. O sea, hubo muchas manos. Fue un mix. Sí, hubo mucha gente que nos apoyó así, de que, en el transcurso de la grabación, ¿no? Este, por ejemplo, grabamos con Pablito Molina de Argentina, de reggae, y él nos da como que consejos, de, ¿sabes qué? Esto, grabamos con percance de Costa Rica, también, con Esteban, este, también, de que, ¿sabes qué? Este consejo, y, ¿sabes qué? Así, así, y cosas muy buenas que dices, tú, no manches, sí es cierto, y lo hacías y funciona, ¿no? Y aquí lo tenía y no lo veía. Sí, exacto. Entonces, este, y así más gente, o gente que igual no tiene bandas, pero anda en el medio, y nos, ¿saben qué ustedes, chavos? Échenle ganas y sobres, y es la motivación, ¿no?, que uno tiene, y salió ya por fin el disco. Después de tres años. Hace tres años que no sacábamos nada. Se llama El ataque de la nueva ola. Ajá, El ataque de la nueva ola. ¿Por qué el nombre? Porque nos consideramos que somos una parte, bueno, somos parte de la nueva ola del ska, en todo México, en todo el mundo, y, o sea, somos una banda nueva. Este, siempre, siempre pensamos que los nombres de los discos deben de tener algo, una esencia, ¿no?, de lo que somos, de ska, de reggae, y, este, y en este disco decían, ay, ¿ahora cómo le hacemos? Porque ya los demás discos, este, pues, batallamos bastante, ¿no?, entonces, escuché por ahí entrevistas que decían que no hay grupos nuevos en México, que no, y yo dije, no, ¿cómo de que no hay? Somos bastantes grupos nuevos, pero falta más difusión, falta que nos movamos, falta que actuemos, falta que la gente nos conozca, porque somos muchas bandas nuevas, y por ahí salió la idea del ataque de la nueva ola, y, este, porque no somos los únicos, habíamos bastantes bandas nuevas que están haciendo las cosas también en el ska, en México, güey. Claro, y, y bueno, este, digo, yo sé que ya, este, muchos también ya lo ubican perfecto, pero, ¿por qué el nombre? ¿Por qué Melody Kanz? Melody Kanz salió de, de, así como que no tiene, este, un significado, te voy a platicar, repito la historia, estábamos así en una borrachera allá en Monterrey, normal, casual, sí, ya tenemos un grupo, ya nos juntamos, ya tocamos, y ahora, ¿y qué, qué falta? No, pues que el nombre, y yo de que sí, cierto, y el nombre, ¿no? Algo de nivel de que, un chingo de ideas, y luego ya salió, este, el ex trompetista que teníamos antes, decía, bueno, yo les dije, yo sí mínimo quiero que tenga que ver algo con melodía, algo de, algo de que, este, melódico, algo así, no sé, pero no sé cómo, no sé qué palabra, y luego ya el trompetista dijo, ah, este, Melody Kanz, ya no, que existen, es un grupo de hace mucho, no, pues sí, este, no, Melody Kanz, y luego de, ah, chiste, ¿cómo dijiste no, Melody Kanz? Y, ah, eso está chido, ¿qué es? No, no sé nada, y luego le digo, ah, no manches, está chido el nombre, ¿cómo es lo demás? No, pues que sí, le digo, ah, entonces hay que, hay que inventar una historia para que cuando nos pregunten qué significa decirla, porque no existe nada, y hasta la fecha no, no la hemos inventado esa historia, entonces. No sé, no es ni una, no es ni una palabra en inglés, ni nada, es un... De hecho, mucha gente lo pronuncia, Melody Kanz, como si fueran dos, dos palabras, como si Kanz fuera perros, pero no, no es perro, o sea, o sea... Yo creo que, yo creo que más gente lo pronuncia Melody Kanz, y nosotros era Melody Kanz, pero pues nosotros no tenemos bronca como que nos quieran decir, o sea... Ok, o sea, es Melody Kanz. Melody Kanz, como si tuvieras acento, es que la regamos con pare, le hubiéramos puesto acento en el acento, pero ya, ya... No, ya sí te déjalo ya, sí. Pero ya, ¿para qué lo mueves? La tónica. Oigan, y ya tiene, este, supongo que, o bueno, no sé, cuéntenme, ¿ya tuvieron la oportunidad de salir al extranjero con su música? Sí, este, hace, hace pocos años fuimos a, hace dos años o un año. En el 2014, allá en tres años, en el 2014 fuimos a Centroamérica, tuvimos una gira por México, por todo el sur, entonces aprovechamos de que estábamos, y la idea era irnos a todo Centroamérica, pasar Costa Rica, Nicaragua, Panamá teníamos, Honduras, teníamos toda la fecha, y nos pasó una tragedia ahí, este, la persona que teníamos el contacto, la persona que nos estaba haciendo la gira, no sé, desapareció con el dinero, con todo, ya estábamos en Tapachula, en la frontera, ya estábamos, ya nada más faltaba de que, ah, ya tocamos en Chiapas, ya tocamos en muchos lados, ya seguimos. Méndigo desgraciado. No, pero era, 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 ah, bueno, sí, era, es guatemalteco, ¿no? Dale, Guatemala, cuando acabarla de fregar, era la primera fecha, o sea, él era el contacto para todos los demás, y, y fue el que quedó mal, o sea, él fue el que levantó la mano y yo los voy a traer, y fue el primero que se desapareció. Sí. Y como dice Nelson, ya ahí, o sea, ya estábamos en un punto, eh, que traíamos dinero para llegar a, a Guatemala, pero no para regresarnos, entonces dijimos, ¿qué onda? ¿De aquí nos regresamos para la Ciudad de México o, o le damos para Guatemala? Le damos, vámonos para Guatemala, hombre, sin su madre, y ya, pues así. Y, oh, sorpresa, que, bueno, para empezar, dimos con el lugar del evento, o sea, a nosotros como, como se dice vulgarmente, como Dios nos dio a entender o algo así, este, llegamos al lugar del evento y ya nos presentamos, buenas noches, somos la banda mexicana que se va a presentar aquí. No, es que, pues, se desapareció aquel, ya no me dijo nada y ya no se va a hacer. Y, híjole, bueno, pues, hay chance de comunicarnos, de conectarnos a una red o algo así, ya nos lo prestó. Ah, sí. Y salió el evento en Facebook con bastantes publicaciones de que las, las, los grupos de allá decidieron continuar con el evento. Fuéramos o no fuéramos nosotros, ellos se organizaron y dijeron, pues, ya está armado el evento, pues, vamos a tocar, ¿por qué no? Si vienen ellos, qué bueno, si no, ni modo. Y en corto a comunicarnos de, eh, ya estamos aquí, somos la banda mexicana, estamos en el bar donde iba a ser. No, no se muevan de ahí, ahorita vamos por ustedes. Llegaron por nosotros, nos explicaron cómo estuvo el rollo, nos llevaron a comer, tocamos, empezamos a tocar y no manches, o sea, o sea, la emoción más grande de que dices, acabo de, un viaje lejísimos, no me he bañado en dos días, este, he comido muy mal y la gente está cantando nuestras canciones y yo, ay, esto, si esto no es felicidad, no sé qué puede hacer. Y luego a mitad de, de show, este, nos gritaron, no era penal, porque estaba muy reciente lo de la eliminación de México contra Holanda, entonces, no, desde ahí dijimos, no, sí, a huevo, ¿qué sigue de aquí? El Salvador, vámonos para El Salvador, comuníquenme con el de El Salvador. Saludos a, a Cris, este, de, de El Salvador, que nos, que nos llevó para allá, este, y dijo, sí, a huevo, vénganse para acá, y ya también nos recibió con cervezas y, y, y comida típica de allá, y ya terminando de allá, ¿qué onda? Vámonos para Honduras, es la que sigue. Sí, es la que, la que sigue, pero pues hubo ahí un contratiempo, bueno, un problema de tiempos, este, que se hacían ciertas horas de El Salvador. El Salvador. Ajá, sí, no, no podíamos, bueno, el punto es que no íbamos a llegar a tiempo a, a la siguiente presentación, y ya se canceló el resto de la gira, y nos tuvimos que regresar, pero pues igual bien contentos y con ganas de, de volver para allá. Y bien paseados. Bastante. Y bien, y, y conociendo a nueva gente y todo, ¿no? Y bueno, pues, este, no me pueden dar sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todo lo que ocupen, para que la gente que nos escuche, este, y nos vea, pues esté ahí al pendiente de ustedes. Claro que sí, pues para la gente que no nos conoce, les recuerdo, somos Melodicans de Monterrey, Nuevo León, tocamos ska, reggae, hay una serie de difusiones, este, nuestras redes sociales, Facebook, este, la página es Melodicans con Y, eh, el Instagram es Melodicans guión bajo oficial, en nuestro canal de YouTube pueden encontrar más de veinte videos oficiales, hay videos de, de conciertos en vivo, este, tenemos un canal muy extenso para que nos puedan conocer ahí, es Melodicans oficial, es el que nuestro canal de YouTube, y el Twitter es arroba Melodicans. Esas son estas redes. Perfectisísisísimo. Y agregar también que, pues, este, nuestra música está en todas las plataformas de streaming, Spotify, etcétera, iTunes, todo, ahí pueden escuchar nuestros cinco discos, ahí está toda nuestra música, nada más denle click y van a poder disfrutar de ella. Perfecto, y este, ahí también pueden encontrar las fechas próximas, etcétera. Sí, sí, claro, este, este, vamos a hacer la, la gira de la presentación del Ataque a la Nueva Ola, empezamos este sábado diecinueve de agosto en Tlaxcala, y el domingo vamos a estar aquí en Ciudad de México. Ahora sí ya ubicadísimos. Sí, ya. No, ya hemos ido bastantes veces y nos va muy bien y los queremos bastante a la gente de Tlaxcala, nos, nos, siempre que vamos para allá nos quedamos encantados, la verdad. Perfecto, y este, y el disco físicamente lo encuentran con ustedes en los concertos? Sí, en todos los eventos, en la página de Facebook, en Instagram, donde sea, en cualquier de nuestras redes sociales lo pueden pedir, nosotros lo enviamos por paquetería a todo el mundo prácticamente. De Monterrey. Para el mundo. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, este, a los dos por darse este tiempo, y aquí a la gente de Riff111, de Rock111, y pues esto fue Resistencia Latinoamericana, yo soy Sharon Yandet. Los Melódicas del Norte, papá. Gracias. Gracias.